Maestro Isaias Ruiz Quien por cierto cada vez que habla este tema yo lo tiraba de loco Hola los saluda Isaias Ruiz Esto es Pocket Economist El día de hoy vamos a platicar en la columna de manera breve sobre el desempleo en Estados Unidos su comparación con el tipo de desempleo que tenemos en México y aclarar un poco de ciertas opiniones que dio el presidente López Obrador respecto al tipo de cambio y con respecto a que gracias a la gestión que él ha tenido hemos mejorado en la cuestión de los precios del petróleo pero eso habrá que aclararlo punto por punto Quédate y brevemente te lo explico A pesar que el Departamento de Trabajo estadounidense informó en abril pasado que se crearon 266 mil nuevos puestos de trabajo en el país Estados Unidos cuenta ahorita con un problema de desempleo generalizado por algo muy interesante y que es diferente a lo que sucede por ejemplo ahorita que analicemos el caso de México Para Estados Unidos si hubo apoyos directos generalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas para precisamente sobrellevar la etapa de la pandemia y del confinamiento Cerca de estos 22 millones de empleos que destruyó la pandemia en Estados Unidos solo les faltan 8 millones por recuperar pero parece que el desempleo se queda estancado en un 6,1% después de meses de avance que se había tocado históricamente un 14,7% el año pasado en el punto más álgido de la pandemia todavía cuentan las empresas con un 42% que no se han cubierto en marzo y esto tiene que ver o tiene que digamos una respuesta en lo siguiente los empleadores están quejando que tienen las vacantes y no han sido ocupadas aquí hay un fenómeno muy interesante porque resulta que la gente tiene apoyos y un exceso de ayuda, un exceso de estímulo que son estos dos trillones de estímulos que se habían pagado a los americanos y que bueno la gente por lo tanto no se siente presionada por conseguir empleo porque tiene la ayuda de los gobiernos así que de esta manera el beneficio por desempleo está desalentando a las personas a trabajar algo muy curioso porque se supone que el apoyo era directamente para estimular a la gente a tener un ingreso y no estar en una situación delicada y ha sucedido justo lo contrario por eso la administración Biden anunció concretamente que iba a dejar de aportar o que había agotado ya la opción de los 300 dólares adicionales por semana como beneficio federal a personas desempleadas en 22 estados para con esto intentar incentivar a los agentes económicos es decir a las personas a que salgan a buscar empleo concretamente para el caso de México la tasa de desempleo durante el primer trimestre del 2021 subió al 4,4% es decir que hay una disminución anual de 1,6 millones de personas en la población económicamente activa que pasó de 57 millones a 55.4 millones que era un aumento de 1.6 millones de desempleados en realidad lo que estamos observando en México es consecuencia precisamente de la falta de aplicación a diferencia de Estados Unidos de las políticas contracíclicas que han fortalecido a la mejor pequeña y mediana empresa mientras allá se decanta porque la gente no quiere emplearse porque está recibiendo apoyos en el caso de México bueno tenemos una contracción de nuestros sectores económicos precisamente porque no tuvieron los apoyos para sobrevivir y el impacto de alguna manera este ha llevado a que tengamos por ejemplo que la tasa de desempleo cerrará en 4,4% en el primer trimestre del 2021 que representa un aumento de un punto frente al 3,4% del mismo lapso del año anterior previo a pandemia en México de acuerdo al INEGI algo importante también que hay que considerar aquí es que la población ocupada fue de 53 millones de personas un decremento de 2,1 millones frente a los primeros tres meses del 2020 hay cambios importantes durante el primer trimestre y bueno tiene que ver con esta disminución de la población económicamente activa también algo que registró LENOEN que es la encuesta nacional de ocupación y empleo en México contabilizó 29,2 millones de trabajadores informales en el primer trimestre del 2021 lo que es interesante porque representa 1,6 millones menos comparados con el igual trimestre del año anterior la tasa de informalidad por lo tanto gente que no está registrando tasa de que está trabajando quedó en 55,1% por debajo del 55,9% del año anterior algo que es interesante que vamos a analizar la próxima semana es que las mujeres en el caso de México son de las principales afectadas por el desempleo en México 7 de cada 10 desempleados son mujeres ese dato es muy importante y creo que va a ser de su interés para analizarlo la próxima semana en la columna de semana por otro lado tenemos también las declaraciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que dejan mucho que decir con respecto a la situación económica que estamos viviendo en la actualidad para esta semana me centraré concretamente en dos aseveraciones que hizo durante las mañaneras el presidente López Obrador una iba con respecto a que durante la gestión que ha llevado ha logrado que en este momento digamos no se esté yendo bien en la parte del petróleo por los precios y lo que representa eso es totalmente falso porque en realidad quien está beneficiando a López Obrador y lo que viene siendo el precio del crudo a nivel no solo nacional sino internacional aunque no lo crean es el conflicto Israel-Palestina dado que está ese conflicto ahí a pesar del acuerdo de paz que se ha llegado momentáneo ese es el fuego momentáneo esto incrementó el 40% en general el conflicto de los precios del petróleo así que si bien Pemex venía hacia abajo porque su producción y exportación de crudo se habían venido habían venido en decremento había muchos gastos muchos excedentes que no habían sido cubiertos y poca exportación y el precio había sido moderado este evento exógeno o externo nos benefició por el lado del precio del petróleo así que digamos que fue como una forma de rescate para Pemex y la producción petróleo en México y sus precios así que bueno pero no tiene nada que ver con la cuestión interna es algo totalmente externo de los mercados internacionales del crudo por otro lado tenemos las declaraciones de López Obrado con respecto a que durante su periodo no ha tenido depreciación el peso frente al dólar lo cual tampoco es verdad durante el periodo que ha estado él él recibió en diciembre del 2018 un precio promedio del dólar de 20.14 y si bien hubo disminuciones durante todo el periodo del 19 con respecto a esa paridad para marzo del 20 este escaló a 22 en abril del año pasado estaba en 24,24 y se mantuvo durante la pandemia digamos arriba de los 20 que había recibido él actualmente tuvimos el último incremento considerable del precio en octubre con un 21,31 pesos por dólar ahorita oscila cerca de los 20 pero también vuelvo a repetir con respecto al precio del dólar eso no depende de las cuestiones internas también depende en gran medida de los mercados externos de las demandas de lo que sucede con la incertidumbre global y donde sí nos puede afectar y sí interviene la cuestión de López Obrador es por ejemplo cuando emite una opinión como lo hizo durante la semana pasada donde hablaba precisamente sobre la administración del Banco de México eso sí causó que el dólar se depreciara a 19,94 unidades por dólar después de sus comentarios porque no quedó claro a quién propone él para que dirija el Banco de México siendo el Banco de México el encargado de todo lo que viene haciendo la política monetaria es importante para los inversionistas internacionales tener certidumbre y ese tipo de opiniones que pone en entredicho a la actual autoridad y no darle continuidad a las políticas que se han estado manejando pone nerviosos a los mercados lo que genera que se vengan así que en estas dos digamos observaciones que hace López Obrador durante la semana hay que ser precisos y informar a la gente para que no se vaya con la finta hay cuestiones que escapan a la cuestión interna que son variables exógenas que dependen del entorno así que hay que estar bien atento a lo que sucede alrededor para saber cómo está respondiendo la economía mexicana y qué tenemos que hacer nosotros como agentes económicos ya sea consumidores o como empresarios ante tales situaciones bueno por esta semana sería todo y la columna semanal de la próxima semana si Dios nos da licencia sería concretamente hablar sobre la cuestión del desempleo y el impacto de la mujer y por otro lado alguna otra nota que pudiera sumarse de las opiniones que tengamos en la semana recuerden que estamos próximos a una elección y hay mucho mucho de qué hablar y qué opinar les envío un fuerte abrazo desde la conciencia recuerden que la economía somos todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!